Estamos a horas de la reapertura de uno de los teatros emblemáticos de la década del 70 que es parte del complejo de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. Estamos muy contentos teniendo ahora la posibilidad de poder reinaugurar el teatro perteneciente a la Biblioteca Vigil. Es un anhelo que estaba teniendo esta comisión directiva. Recibimos el teatro junto con el complejo a partir de diciembre del año pasado y hemos hecho algunas remodelaciones en butacas, en la parte de alfombras, pintura, en la parte exterior y equipamos el teatro nuevamente en la parte de sonido y de luces. ¿Qué significa para ustedes, los integrantes de la comisión, para el barrio en sí, la reapertura de este espacio emblemático de la impronta cultural que tuvo Rosario en los 70? Mirá, para nosotros es un gran desafío porque actualmente estamos volviendo a la antigua temática que tenía Vigil, abriendo nuevos talleres, tratando de brindar una educación popular gratuita a todos nuestros asociados que con una mínima cuota de 20 pesos pueden participar en todos los talleres, ayuda escolar, los niños, talleres literarios y bueno, y participar también acá en los espectáculos que vamos a brindar en la sala. Sergio, ¿es una sala que tiene capacidad para cuántas personas? 400 personas. Tenemos 250 personas en la planta baja en butacas y 150 personas en la planta alta. Apertura oficial será el domingo pero ya va a ver, funciona a partir del viernes, ¿no? Sí, van a ser tres funciones, o sea, el viernes la primera función donde va a actuar el Cholo Montironi, el sábado va a actuar Payasos Autoconvocados y el domingo el cierre, digamos, va a ser con Liliana Herrero de espectáculos, pero bueno, a su vez va a ser la inauguración, ¿no? Con las autoridades y toda nuestra gente de anteriores comisiones directivas y la comisión directiva actual, ¿no?